Música Escuché tus sueños, tu paz, tus guerras Para mí eras fuego y ama Soporté el cansancio, pero el silencio Es muy fuerte y mi alma cansada Quisiera la luna llena Quisiera una playa serena Lejos las sombras y todas las distancias Quisiera sentirte a mi lado Sentirte a mi lado sin miedo Cuidar el amor que lentamente muere Este día como muchos está casi parado Fluye poco, los recuerdos son solo viento La mirada pica afuera para entender por qué Mientras un vacío se abre paso dentro Quisiera la luna llena Quisiera una playa serena Lejos las sombras y todas las distancias Quisiera sentirte a mi lado Quisiera sentirte a mi lado Y nuestra vida en un solo momento Y nuestra vida en un solo momento La gala sin pesante, sin movimiento Esta historia se va perdiendo dentro Quisiera sentirte a mi lado Quisiera abrazarte ahora Quisiera, a pesar del dolor Salir de nuevo y aprender a contar Quisiera olvidar simplemente Quisiera contarle al mundo La felicidad que tuvimos La fragilidad que somos La felicidad que estamos La felicidad que estamos Quisiera именноال Por qué La felicidad que hice Quisiera La felicidad que era Quisiera